no puede ser que por 60 euros que ha salido esta adaptación este por apc te den un juego totalmente mal optimizado roto buenas amigos de pc big box retro bienvenidos a un vídeo un tanto improvisado un poco miscelánea porque vamos a hablar de unas cuantas cosas la primera la primera de ellas es sobre todo hablar de esta noticia que estaréis viendo ahora en pantalla sobre la mala adaptación al mal por que se ha hecho de the last of us parte 1 para pc y bueno han salido no sólo una noticia muchas y muchos creadores de contenido también han hablado de ello y yo quería dar mi opinión al final este canal aunque esté más orientado al videojuego clásico de pc pues bueno en general el pc es algo que creo que nos afecta y en concreto este juego de last of us es un juego que yo deseaba mucho jugar porque yo no tengo playstation no soy usuario a usuario de playstation y para mí este por era lo esperaba con muchas ganas también me sé la historia me sé un poco de qué va el tema y por eso no me lo he comprado día 1 quiero esperar a que todo vaya bien y de hecho he acertado porque ha salido súper mal optimizado lo que pasa que se ha vuelto esto una lavadora de mierda donde todo el mundo echa la culpa a una empresa oa otra y bueno hay que recordar que el pc es una plataforma que tiene unos usuarios que juegan vale no sólo sirve para jugar el pc lógicamente pero también entonces qué pasa que hay una falta o considero que hay una falta de respeto hacia el consumidor hacia el usuario no puede ser que por 60 euros que ha salido está esta adaptación esté por apc tener un juego totalmente mal optimizado roto y que no no funciona que sí que dentro de una semana o dos semanas volverá estará bien con los parches convenientes sí pero el problema es como si tú compras yo que sé una lavadora nueva hablando de lavadora de mierda pues una lavadora nueva imagínate que tú te gastas 350 euros en una lavadora y que esa lavadora te viene vía uno sin sin botones o con la puerta o sin puerta de la lavadora o yo que sé que o sin el adaptador para la toma de corriente y te dicen sí sí no hay problema porque dentro de dos semanas te vamos a poner todo esto que te falta pero te da igual tú has pagado por un por un objeto por un ítem nuevo y esto es a lo que voy luego también la montaña de mierda ya va un poco más orientada al tema de quién tiene la responsabilidad de esto y bueno muchos echan mierda sobre nautido yo no creo que nautido tenga tenga una un problema con esto tenga la responsabilidad de esto más que todo y eso que ha salido a dar explicaciones por cierto diciendo que lo van a arreglar pero bueno nautido yo no creo que tenga aquí responsabilidad alguna básicamente porque no ha llevado a cabo el desarrollo del port vale para pc y luego porque porque creo que realmente aquí quien tiene la responsabilidad de sobre todo sony que me da igual que sea sony o cualquiera porque porque realmente es su responsabilidad él es quien lo ha anunciado este porque va a salir y tal aún así es una vergüenza es una vergüenza que tú pagues día uno por un juego y te salga así lamentablemente estamos bastante acostumbrados yo no sé qué pasa últimamente ya me elevo por encima de lo que es el pc sino en general salen los juegos rotos que sí que es verdad que ya tenemos conexión permanente internet que tenemos un montón de parches día uno pero no puede ser que una obra un juego una incluso imaginaos una película no puede salir desde el primer día incompleto o mal optimizado es que no no es asumible también la culpa y en último término la culpa lo tenemos también los propios consumidores que seguimos comprando ciertas cosas ya sabéis que yo odio entre comillas la saga pokemon pero joder les da igual sacar lo que saquen porque va a ver gente que lo va a comprar ahí también tiene la responsabilidad precisamente el usuario no el consumidor también hay que recordar que mucha gente dice es que para pc no sé que no sé cuántos no a ver para pc esto es una larga historia de hecho ahora somos afortunados están diciendo ahora se está volviendo a una época donde salen por asquerosos para pc y bueno esto es lamentablemente para los que hemos conocido muchas épocas de del videojuego para pc esto es una historia que ya no suena no ya no vuelvo a la época de playstation 3 que hay esa época salió cada por me acuerdo del batman arc at night me acuerdo del dark souls que salió súper roto y bueno y otros muchos ejemplos pero yo me retrotraigo retrotraigo más atrás más atrás porque bueno al final toca un poco la espina dorsal de este canal y no sé si os acordáis pero a finales 2 90 a principios de los 2000 era prácticamente no tanto pero prácticamente una lotería que tú tuvieses que a ti te fuese un juego por eso también la piratería estaba muy bien porque tú probabas el juego en tu equipo y si no te iba bueno pues era un cd pirata pero pero esto viene de largo ahora es un lujo ahora casi cualquier cosa que te descartes destina no ser que tengas un pc muy antiguo te va a ir perfectamente en el pc que tengas entonces esto antes no pasaba de hecho había un montón de incompatibilidades con gráficas cuando ya salió la aceleración 3d con sonido el sonido daba muchos problemas lo hablamos con pc classic en el podcast que os dejaré por aquí etiqueta y bueno esto ha mejorado mucho que sí que es verdad que temporadas que sacan los ports bastante mal para pc y otras que no lo que hay que exigir en general olvidándonos de si es pc si es consola es exigir que los juegos día uno salgan bien optimizados es lo mínimo sé que es más complicado porque el pc no es un sistema abierto admite un montón de configuraciones como sabéis y una consola es un sistema cerrado donde muchos juegos salen para conseguir salen perfectamente optimizados para ese sistema cerrado pero aún así estamos pagando un dinero que debemos exigir que el juego salga bien es lo mínimo vaya chapita buena os he metido pero bueno ya sabéis que soy un poco así me pongo delante de la cámara y no paro de hablar quiero saber vuestra opinión eso es a lo que voy quiero saber vuestra opinión dejádmela en comentarios sobre the last of us en este caso concreto que es por lo que ha saltado toda esta polémica y en general no sé si recordáis ports desastrosos de pc quiero quiero leeros abajo y bueno y también pues sobre cómo salen optimizados hoy en día los juegos en general en cualquier plataforma no sólo en pc por supuesto si os gusta el contenido ya sabéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho darle un gran like que eso ayuda siempre y importante la campanita que llegan las notificaciones a veces no se avisa y bueno pues cuando saco algún short o algún vídeo pues bueno os llegará la notificación y así cuando os plazca podéis ver el vídeo que no hace falta que lo veis ya pero bueno darle a la campanita que eso siempre también ayudan muchísimo al canal luego otro tema otro tema que quería que quería tratar era el tema del coleccionismo de pc se está comentando a través del grupo de telegram por cierto genial o sea somos pocos en el grupo de telegram no llegamos a 50 pero hostia que activos estáis y a los que no estéis si os gusta el videojuego clásico de pc hablamos de coleccionismo de nostalgia de ediciones físicas dudas sobre coleccionismo que os viene súper bien aquellos que incluso a aquellos que no que tengáis dudas sobre algunas ediciones dentro del grupo de telegram hay gente que sabe un montón y que nos ayuda a todos los días además hay mucho buen ambiente buen rollo que eso es lo más importante así que estéis más que invitados al nuevo canal del grupo de el grupo de telegram de pc beatbox retro invitados queráis bueno volviendo retomando el tema uno de los temas que hablamos por el grupo de telegram y que lo he visto también en otros foros es el tema del coleccionismo de pc si están alza si están subiendo los precios y bueno esto es un poco obvio pero bueno el precio del retro en general ha subido en los últimos años algunas plataformas mucho más que otras ya sabéis que el coleccionismo de pc en españa es minoritario muy minoritario precisamente pues porque abona aquí en españa no hay o no hubo tanta afición entre comillas este es un debate porque yo pienso que si hubo mucha gente sobre todo a finales de los 90 y principios de los 2000 que jugó a mucho juego de pc pero por el pirateo por la intrusión de internet por otros muchos factores pues no no genera ese ese punto de nostalgia también en su sistema abierto que para jugar a juegos retro de pc pues bueno o bien te los descargas digitales adaptados a sistemas operativos actuales o tienes un ordenador de la época que es un jaleo y no es tan fácil como poner el cartucho y enchufar entonces esto también influye pero aún así claro que ha subido los precios de los juegos clásicos de pc y de las cajas grandes de las big box que es lo que colecciona yo porque porque bueno pues al final se ve arrastrado por esa corriente de auge de precios aún así nos podemos dar con un canto en los dientes que todavía a día de hoy encontramos precios muy buenos aquellos que coleccionemos coleccionamos pc a no ser que nos vayamos a sagas muy concretas a títulos muy concretos o a ediciones muy concretas se pueden encontrar una cantidad de títulos a precios asumibles para la gran mayoría de los bolsillos de los que nos dedicamos a esta tarita del coleccionismo lógicamente no hemos llegado al nivel de otras plataformas como super nintendo como neo geo que eso ya es otro nivel aunque sí que hay títulos de pc en caja grande que alcanzan esos precios no tenéis más que buscar en ebay un wolfstein o cualquier aventura gráfica de lucasars para ver que los precios hostia tube como van y bueno es un tema que muchos a veces comentáis y yo creo que es mejor que no salga del nicho en españa no salga porque si por lo que sea algún creador de contenido no digo nada que está situado ahí por por galicia le da por hacer unos cuantos vídeos vídeos dedicados a esto lógicamente no va a ser el único responsable pero va a influir en que suban todavía más vale ya de por sí arrastra la subida del retro al pc pero si pasa eso va a ser todavía mayor este efecto de momento conformarnos agradecer que cada día hay gente que le pica más por esto por por el pc y sobre todo yo creo que desde que tengo el canal es una de las cosas que noto lo que más noto que es que desbloquea recuerdos creas en cierto modo necesidades que eso no sé si es bueno o malo pero desbloquea recuerdos respecto a esto porque bueno hay mucha gente que dice hostia este juego lo tuve no sé qué empieza a investigar y le pica y empieza a cogerse juegos de pc sobre todo en caja grande porque además son distribuciones físicas increíbles preciosas yo lo siento mucho por los que coleccionáis otras cosas pero las ediciones físicas de pc sobre todo las de caja grande son las más espectaculares del mundo del retro no son no son difíciles tampoco de emular yo con él con el portátil ese que tenéis ahí sé que no es tan fácil como una consola pero vamos no soy yo soy un cateto pero vamos absoluto en temas hardware y bueno creo que es relativamente fácil y si no lo sabes tú como es mi caso pues siempre puedes conocer a gente que te ayuda te asesora y te puede hacer que puedas construir un ordenador de la época para jugar a tu colección tampoco es tan complicado y nada más chicos yo creo que estos temas eran los que quería hablar sobre todo el tema de la mierda y la hora de mierda que se ha montado con los ports para pc que ha habido épocas mejores y peores para eso pero bueno que los usuarios de pc también merecemos respeto igual que todos los usuarios que este respeto lo lo abarco para todos los sistemas porque porque realmente ya ya hemos comentado no es lógico que tú pagues un dinero y que el juego salga sin hacer mal optimizado etcétera etcétera porque porque no porque como consumidores si toleramos esto nos van a meter todavía más más al final estas multinacionales sea la que sea playstation microsoft todas todas lo que buscan es sacar el máximo beneficio al menor coste final esto es lo que buscan todas las empresas y más cuando son empresas tan grandes y nosotros como consumidores tenemos que ser exigentes y oye que un juego sale mal se devuelve lo en si tienes redes en las que tienes un pequeño altavoz denunciarlo como estoy haciendo yo hay que tener en cuenta que nosotros como consumidores pagamos un precio y tenemos derecho a un producto de calidad respecto al pc pues bueno ya sabéis que igual es más complejo hacer ports para pc que para otras consolas otros sistemas pero pero es así esto se tienen que molestar si tú te comprometes a sacar una versión de pc tienes que sacarla bien bien optimizada y sobre todo pues eso que aunque tenga unos requisitos mínimos muy altos pues que funcione en esos requisitos mínimos no engañan a nadie o el otro día viendo al bemol bemol de mármol un canal que os recomiendo desde aquí que si no si no seguís súper indignado y normal porque porque se había comprado día uno de las tofas y le iba como el orto pero le iba como el orto teniendo un buen equipo un buen equipo un buen pc para para ejecutarlo esto no puede ser esto no puede ser y no sé quién será el responsable yo creo que en este caso puede ser más sony que otra pero pero vamos ha pasado con otras compañías y extrapolándolo a lo general llevamos una temporada de juegos rotos cojonuda a ver ni nada más chicos os dejo ya que siempre me lo iba hablando tenía ganas de hablar de esto y nada más nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos